Ya está anunciando por ahí un proyecto entre Alicia y tu hija, ¿cómo te sientes que van a estar allá trabajando en conjunto, además de la música y todo? Ya se está anunciando, ¿verdad? Feliz, muy contento, prácticamente vamos a ser vecinos de foro, vamos a estar en la misma empresa trabajando y muy contento, yo creo que es la plataforma, el momento importante que pueda despuntar mi hija ya, ahorita está, como les platicé, se subió a la gira de su mamá, está cantando hace poquito estuvieron en Indio, California y yo creo que va a ser la plataforma, el escaparate, la vitrina para que mi hija ya, pues, vamos a decirlo así, sea la patadita del éxito y de la buena suerte para su carrera, va a ser muy interesante verlas juntas y cantar más, ¿no? Entonces, pues, estoy muy emocionado Oye, ¿cómo vas a dividir esta pasita de empresario, de actor, montando en Monterrey, México, de estarte dividiendo para que todo salga bien? Pues, hay que darse tiempo para todo y bendita la tecnología, que hay que saberlo utilizar, no más para chismes La tecnología al final da esas facilidades, esos acercamientos para darle seguimiento a proyectos y es con lo que me ha apoyado y al final tengo gente trabajando conmigo, gente de confianza que está en Monterrey, que está aquí conmigo y que damos forma a lo que pretendemos y por fortuna y gracias a Dios, hemos dado en el clavo y hemos dado esa importancia y ese valor a cada cosa que hacemos y sobre todo a cada persona que le damos también trabajo Oye, Arturo, ahorita precisamente hablas de chisme, de cómo se maneja todo esto y a mí me gustaría preguntarte, pues, cómo tomaste precisamente esas críticas, pues, por el pésame que le diste a Araceli que yo creo que cualquiera de nosotros, pues, hasta los que no la conocemos, pues, escribimos en sus redes sociales ¿Cómo lo ve? Lo veo lamentable, porque al final yo creo que es normal el que nosotros podamos acercarnos a algún compañero sobre todo por ese tema de corazón y es un tema serio, no es cualquier cosa, como para de ahí inventar un chisme y decir, ah, ahora se quiere acercar porque no sé qué y ahora, la verdad, me dio mucho coraje, me dio tristeza, porque no les importa de lo que está padeciendo la persona, el dolor y cómo puedan tomarlo como una excusa para criticar a la otra parte entonces, sí lo vi lamentable, me dio tristeza, no me importó porque al final lo hice de corazón como todos los compañeros de la familia de Araceli, que tuvimos la oportunidad de conocer a su mamá no lo hice como lo están diciendo por ahí, no tengo necesidad de eso Exactamente, entonces ya lo que uno haga, comente, diga, puede ser bueno, puede ser muy malo para alguien que se le ocurre o que simplemente no le caigas y quiera criticarte, ¿no? Oye, pero ligando esta respuesta con una pregunta que te hice en una entrevista pasada Justo, ¿cómo? También habla de tu madurez, ¿no? O sea, las, como dices, las ex son experiencias, son buenas anécdotas en su momento amadas a lo mejor, pero pues es una compañera, una amiga que en su momento esto es algo personal para ti, ¿no? Y algo que tú haces de corazón no es que tengas que sacar algún beneficio Mira, no han sido anécdotas malos para nada, no hay que verlo como malo no he tenido una situación, una circunstancia o una anécdota malo al final todo es aprendizaje y todo como haya sido, pues siempre lo abrazo con mucho cariño, ¿no? Y en el caso de ella, pues oye, yo creo que el acercarse para poder extender tu mano, tu apoyo no tiene absolutamente nada de malo y así como también en el caso de otras personas que han sido queridas, muy queridas de mi persona y que yo he querido muchísimo, pues que también han tenido una, han padecido algo similar o parecido, pues al final hay estado presente, ¿no? O sea, tenemos, no tenemos por qué ser enemigos ni estar peleados, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que son cosas que hablan de madurez, como bien dices y al final pues no me importa lo que diga la gente, uno lo hace de corazón y lo hace con mucho cariño y respeto y además de que la gente, uno llega, un poco cariño y respeto con mucho cariño y luego intento ponerlo de madurez, ¿no? Gracias por ver el video.